señoras y señores qué tal que saludarles en este sabadito como de costumbre opinando desde muy temprano con el ingeniero carlos elizondo en esta mañana muy buenos días julio muy buenos días armando es un placer como siempre estar aquí con ustedes y desde luego nuestro anfitrión y de veras puedo decir la palabra de un cocinero porque el lujo va a quedar de espectacular esos chilaquiles armando de la garza gaitán transmitiendo de la capital del acero un cloco huila méxico vamos a ver qué traemos hoy mi querido oiga don armando de la garza iniciamos con el ingeniero elizondo porque me gusta la opinión en este sentido de qué va a pasar con esto de las vacunas y qué mejor que gente sobre todo que que está escuchando constantemente a la gente en cuanto a las opiniones de lo que algunos consideran la mala organización uno de llegar a vacunarse de llegar a vacunarse de esperar horas adultos mayores en el sol ya ve cómo está este cambio climático en el sol y luego en el aire en el frío durante la sombra esto provoca muchos problemas ingeniero elizondo buenos días buenos días mira el el factor común de la aplicación de la vacuna de refuerzo y a rezagados ha sido sin duda alguna de la desorganización que los servidores de la nación han tenido en esta aplicación de la vacuna no entiendo cómo después de tanto tiempo y de tantas dosis sea aplicada no han aprendido y no han no tienen una logística ya estudiada y ya planeada para que este destrozo que se hace cada vez que hay que aplicar una vacuna como tú ya lo mencionas adultos mayores desde muy temprano y hasta después de mediodía esperando la aplicación de la vacuna para que cuando llegan llegan cansados asoleados y a veces hasta que les dicen que ya no hay hasta el otro día no entiendo cómo después de tanto tiempo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo no tienen la capacidad para organizarse y poder hacer una plan que no tenga la gente asoleándose y haciendo fila inútilmente cuando deberían de tener ya una planeación estratégica hecha después de tanta experiencia que se supone que han adquirido definitivamente estamos en manos de nadie traen un destrozo terrible no saben organizarse para nada y bueno las consecuencias ahí las tenemos gente que se desmaya gente que se siente mal gente que amende que no tenía ni siquiera un apoyo logístico para esa gente que estaba en la fila sintiéndose mal no había quien les apoyar ni nadie que les diera algún apoyo de agua a una silla una absolutamente nada una desorganización total yo la verdad no entiendo por qué este el saber cómo hacerlo lo tienen muy claro yo cuando fui la primera vacuna de que llegué a que salí me llevé hora y media en la primera dosis en la segunda dosis me llevé una hora hora 15 cuando mucho bien esta que empezó creo que desde el uso martes no he podido ir porque voy me asomo y están las filas pero larguísimas entonces la verdad que bueno nosotros tenemos 63 años de edad yo no postar más de una hora parado esperando una vacuna la verdad es que aunque tenga mucha necesidad es muchísimo tiempo es este para para la gente que está nunca debieron haber lo llevado a cabo esa manera si ya sabían cuál es la fórmula o sea veas tu cita te ponen la hora llegas y pero ponerte hacer fila de las tortillas como no sé cuál era el el este la forma o por qué hacerlo así pero definitivamente un desacierto yo voy a intentar ir hoy como último día a las 12 si 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 hay tengo que necesidad de hacer más de una hora fila pues la verdad que me voy a esperar otra ocasión porque este no 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 puede una persona arriba de 60, 62, 63 años estar más de una hora parado en la calle en el sol digo una palabra no se puede o sea si hay desorganización y una falta de conciencia total no claro y bueno para este tema sobre todo hay una noticia buena en este sentido parece que la delegación del gobierno federal ya va a empezar a licitar quién les puede dar ese servicio de sillas y mesas y banquetes en esto ojalá que en la próxima ya van a empezar ya van a empezar las licitaciones y están pensando estamos pensando vamos a levantar a ver quién quiere que sea esta empresa levante la mano entonces a partir yo creo que la próxima semana empieza la licitación o sea ya cuando acaban la vacunación de refuerzo van a empezar a pensar a ver qué hacen como remedio eso es lo que ya dijeron allá excelente planeación clara planeación eso es lo que dice don reyes flores hurtado allá en saltillo tema muy importante y que también fue causante de polémica a lo largo de esta semana la legalización del aborto a nivel nacional monclova siempre hemos sido líderes en todo esto de las innovaciones lo hicimos con el kobe lo hicimos con temas importantes que nos llevaron a nivel nacional bueno pues ahora monclova tiene en el hospital amparo pape ocho solicitudes de niñas que han solicitado no suspender o este suspender el embarazo y hay todavía 12 solicitudes más algunas están todavía siguiendo el procedimiento esto se vuelve un problema legal número uno para el hospital porque dicen qué va a pasar si estas mujeres se amparan y no queremos proceder con el aborto el culpable la será el médico si no se lleva un procedimiento o si la señorita no está en las condiciones para enfrentar una situación como esta la otra parte la parte social que me gustaría platicar dos temas la parte social la parte legal de la legalización del aborto ingeniero elizón pero nosotros siempre hemos sido pro vida no nunca estuvimos de acuerdo en la legalización del aborto había esquemas legales que que cuando el embarazo era producto de una violación había esquemas legales que permitían que se hiciera un aborto pero cuando lo haces por diversión teniendo tantos medios para prevenir el embarazo al alcance de la mano económicos y demás y no tienes la conciencia de lo que puede pasar si no los usas creo que no no estamos de acuerdo en ello desde la postura que tomó el hospital a mi juicio es la adecuada no participar en eso sin embargo legalmente tienen la obligación porque como tú ya lo mencionaste es una situación establecida en el estado como legal y que quien lo solicite bajo los parámetros que están establecidos en la ley va a tener el derecho a que se le haga en los hospitales públicos a pesar de ello te repito no estamos de acuerdo somos pro vida creemos que los métodos anticonceptivos que hay al alcance de todos deben de ser los que priven en lugar de tener esta problemática de de tener que abortar a una criatura que que no quieren traer a la vida muy bien y la parte social que también es muy importante la insensibilidad la deshumanización en un momento dado nos va a llevar todo esto híjole mira es un tema controvertido difícil yo soy pro vida definitivamente pero también creo en el lo que dicen las mujeres gran parte de la mujer que dicen hoy es mi cuerpo mi decisión es un tema muy complicado en el que yo este regularmente he tratado de mantenerme un poquito al margen sobre mi decisión porque creo que es un tema que debía de manejarse híjole es complicado prefiero mejor no opinar al respecto pero como te digo creo en en puntos y acertados en ambos bandos no yo creo que en ambos va en ambos bandos los de pro vida y los que dicen mi cuerpo mi decisión hay ciertas este tengo ciertas coincidencias con ambos grupos entonces este mejor así que si yo así lo dejo hay un tema cambiando un poquito el chip que ayer fue muy sonado en las redes sociales inclusive hoy en la comunicación que pasó entre samuel rodríguez rubén moreira y carlos morera ayer en las redes sociales que fue no sé si se dieron cuenta este si lo lees ahí lo vas a ver lo puse yo en 100 fue muy sonado donde samuel rodríguez le reclama aparentemente a rubén y a carlos morera ciertas actitudes en cuanto a a la forma como se está llevando a cabo la política de que si es el pri centro izquierda o centro derecha o centro algunos dicen que samuel rodríguez reclama porque él esperaba ser el secretario de educación estaba apostaba a la espera de de tal y no se la dan total que creo que aquí hay un divorcio digital hay importante entre esta familia morera que si queremos reconocer que sigue teniendo el poder porque bueno no hay que ver más que dónde están y uno de sus pues yo siempre había visto una relación pues una excelente relación yo digo la verdad es que yo lo vi como echarle escopetas y echarle balazos a como se llama patos a las escopetas no sé si te diste cuenta si estuve viendo también las publicaciones que daba a conocer donde hablaba de que lo más importante estar muy cerca de la gente que el partido necesitaba estar muy cerca de la gente para poder definir rumbos y cambios que se necesitan y bueno dijo este aquí lo que necesitamos le contesta a carlos verdad carlos le dice este es bueno pero no hay que quedarse callado hay que hacer las cosas hay que trabajar en este sentido no nada más quedarse callado exactamente fue un tema y que a todo mundo asombró porque nadie se esperaba que samuel que ha sido este es uno de sus principales guerreros ajá se les revelara de repente de la noche a la mañana yo así lo vi definitivamente claro exactamente no sé si lo tenés te cuenta carlos era yo vi la declaración que hizo Rubén Moreira en las redes sociales que dice que después de la convención o de la reunión de los priistas se definió al partido como de centro izquierda y que le daban una patada al neoliberalismo no estamos de acuerdo con esa postura no no me parece adecuada del presidente del PRI a nivel nacional hay que recordar que Carlos Salinas de Gortari presidente de la república trajo el tratado libre comercio y que el tratado libre comercio trajo un crecimiento muy importante durante 20, 25 años hasta antes de que llegara este presidente a dirigir el país porque nuestros socios comerciales que tenemos en la frontera y más al norte nos han echado la mano comprando unas cantidades importantes de los productos que México produce creo que el neoliberalismo le ha dado la oportunidad a México de progresar de forma muy importante y estoy en desacuerdo con la postura que dice Rubén que tiene el partido el PRI a nivel nacional de centro izquierda ha sido un partido con diferentes connotaciones dependiendo del presidente de la república Luis Echeverría era un hombre con tendencias izquierdistas pero nada que de izquierda no, pero López Portillo era un tipo de derecha, de centro derecha y nos hemos mantenido cerca de la centro derecha jamás en la izquierda, la postura que fija el presidente es lo que hace que Samuel Rodríguez esté en desacuerdo ¿Se va por la moda del nombre de la izquierda? Pues mira, será más bien por quedar bien con quien está en la presidencia de la república tal vez es lo que pienso yo y Samuel Rodríguez manifiesta su desacuerdo y lo hace público en las redes sociales y pues luego, luego el hermano el hermano le contesta de forma airada como que no está de acuerdo en que se manifieste en esa postura ¿Eso le levanta los bonos a Samuel Rodríguez? Pues yo creo que más bien deja claro la postura que él tiene yo estoy dando la mía, tú puedes dar la tuya cada quien te la dé no hay por qué si tú y yo no tenemos un acuerdo en cuanto a determinada situación política no tenemos por qué pelearnos eso nutre una discusión entre gente que no está de acuerdo en una postura política nutre trae cosas positivas no le veo malo que alguien no esté de acuerdo con la postura que está fijando el presidente nacional como en el caso mío Sin embargo, después de esta reunión Ingeniero Elizondo Sin embargo, después de esta reunión Armando aparece la fotografía donde están los gobernadores todos de blanco con el presidente de México y luego después comienzan a hablar algunos en el sentido de que prácticamente se está enterrando este grupo de federalistas que si ya está enterrándose este federalismo que si ya se está acabando lo dice el gobernador de Guanajuato dice no sabemos ya muchos están yendo ya muchos están terminando su gobierno y los que estamos aquí no sabemos si somos o no somos federalistas en este sentido que tienen miedo a la mano del sable esa es la verdad digo para que sean locos el federalismo es algo que que ha beneficiado a México y algo en lo que siempre ha confiado el pueblo en los gobernadores eh contra el autoritarismo político gubernamental eso siempre ha sido así cuando tienes a un presidente de la república que le pega con garrote y con espada parejo a todo el caquete y se le pone enfrente posiblemente hay temor en los gobernadores y que me disculpen pero esa es la verdad o sea la verdad que están muy alineados a la mala claro definitivamente y por ejemplo Cuitláhuac este García gobernador también de Veracruz dice que también aparte del federalismo dice no se puede echar culpas a los gobiernos sobre todo en cuanto a esto que es la seguridad pública a menos que los pueblos se queden solo como en Zacatecas y refiriendo desde luego el mensaje para para el hermano a David Monreal precisamente el gobernador de Zacatecas la reunión esta en la que aparece la foto que todos vestidos de blanco con el presidente es una reunión de la Conago es la la Conago es la es la reunión de todos los gobernadores del país ahora el presidente aceptó asistir porque no había querido asistir porque porque como no había mayoría de gobernadores que lo apoyaran no quería asistir como es siempre le saca la vuelta a los problemas en el caso particular del gobernador del estado de nuestro estado creo que la postura de Miguel Riquel me ha sido muy clara respeta la investidura presidencial respeta lo que conlleva ser el presidente de la república y estamos seguros que no está de acuerdo en las políticas que está llevando el presidente de la república en la economía y en la salud y en la seguridad sin embargo bueno como él lo ha dicho él respeta la investidura presidencial estuvo presente y se para en la foto y demás no quiere decir eso que esté de acuerdo con las políticas del presidente de la república quiere decir nada más que es respetuoso la investidura presidencial y que fue invitada a una reunión de gobernadores y asistió como representante que es de los coahuilenses a escuchar lo que ahí se iba a decir no que esté de acuerdo con lo que el presidente en sus políticas erróneas está llevando en el curso no, pero está de acuerdo que está de una mano con un látigo con un obligativo para el presidente el presidente de los habladores 17 mil millones de pesos menos en estos tres años que lleva la 4T pues sí forzan y ahorcan a la buena o a la mala pero no quiere decir que dobleguen la postura que tiene nuestro ganado pero si hay cierta injerencia cierta injerencia o también hay cierta yo no diría que modo si no precaución el único que no pudo ir porque tenía algunas reuniones y temas importantes era su gobernador de su natal Nuevo León tenía que estar en la asistencia de la película de Spiderman Samuel no pudo asistir a unos eventos perdón en lo que es en algunas reuniones previas pero ya pudo ir y se fue con un trajecito porque no le dijeron que había que llevar de blanco y se fue con un trajecito y ya ve que fue la diferencia y nos vamos señores ya nos vamos pues mira hay muchas expectativas en Samuel esperemos que todas ellas se cumplan la gente lo apoyó de forma muy abundante la gente lo apoyó de forma muy abundante lo mismo sucedió con el bronco fue una decepción al final esperemos que en el caso de Samuel se cumplan la mayoría de los proyectos y promesas que él está haciendo y sigue haciendo muy ambiciosos los planes que dice que trae ojalá que haya sustento económico para llevarlos a cabo y bueno pues la gente tenemos la esperanza de cada renovación del liderazgo del gobierno que se cumplan y que se lleguen a las metas que se prometen en la campaña esperemos que a Samuel lo vaya muy bien con Armando de la Cárcel vamos a reivindicar esa posición porque quiero decirles que hay una fuerte molestia pero fuerte molestia en el sector hotelero allá en Nebulión porque dentro de la campaña y el proceso de promoción al voto por parte de Samuel García se había parado en frente del sector hotelero y había dicho que el fideicomiso o los fondos derivados del impuesto de hospedaje se iban a respetar inclusive se atrevió a decir que era ilegal usar un impuesto para una cosa diferente a la que se había para que se había etiquetado sin embargo tiene ya cuánto tiempo que tomó la gubernatura la gubernatura y todo indica que va todo indica que esos fondos del impuesto de hospedaje que son específicamente para promoción se van a dedicar gran parte de esos fondos a otros rubros y no solo eso sino que se han negado a recibir a los hoteleros que quieren decir oye ¿cómo va a quedar el fideicomiso? ¿cómo van a quedar esos fondos? ¿cómo se van a manejar? se han negado le han mandado tres o cuatro caras inclusive desplegados publicados en los medios de comunicación y se han negado totalmente a recibir el sector hoteleros que quieren saber en qué quedó la promesa de campaña de Samuel García existe el temor de que sucede con el bronco te acuerdas que había prometido que la tenencia que iba a desaparecer y nomás llegó y dijo lo siento mucho pero pues me rajé entonces tienen ese temor el sector hoteleros allá en Nuevo León de que ahora que ya está en el poder ahora que ganó pues arrajarse a su tierra y ese es el problema Carlos a lo mejor no estabas enterado digo acá por el sector hoteleros pero hay una gran excepción en una población del sector empresarial en Nuevo León porque los compromisos de campaña en los que se había comprometido de Samuel García al menos al día de hoy no los ha puesto en claro tienes casos dos meses en el poder vamos a esperar darle el beneficio de la duda vamos a esperar un año ya vas alumbrando para donde vas caminando ahí van tienen cinco años para negociar y para platicar con los hoteleros no se preocupen generalizando muchas gracias un placer como siempre licenciado hay que ver el lado bueno de las cosas don Armando de la García pues si Samuelito recibe los hoteleros hombre que tanto problema decirle señores lo vemos el 15 de enero lo vemos el 30 de enero yo no entiendo el por qué llegar a como a las moscas a periodicazos y banderazos pues hombre si tienes un compromiso con el sector hotelero de Nuevo León pues simplemente recibelos y dice señores la situación del estado es para que tenemos 50 y 50 o 30 y 70 o etc o sea esto es negociable pero no recibes la puerta del sector hotelero que te dio la confianza y votó por ti ya traes usted mis fosfo para que no haya ningún problema Samuel gracias hasta aquí opinando un excelente fin de semana sorry asesol que falas para m o